Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de los mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque estamos hablando de energías. Vamos a ver qué nos están diciendo las cartas el día de hoy. Bueno, mira, vamos a ver qué se está diciendo. Bueno, vamos a empezar. Te digo, la primera carta como que no me gustó porque como que estás dormida, dormido, como que relajada, relajado, frente a tantas cosas negativas que han pasado en tu vida. Y fíjate una cosa, pueden haber muchos cambios en tu vida, muchos cambios. En las próximas semanas van a pasar algunas cosas que dan la impresión de que sean negativas, pero cuando termine este proceso va a ser totalmente positivo, ¿se entiende? Esto tiene que ver con tu trabajo, con tu vida, con los problemas que estás enfrentando en estos momentos. Así que hay cosas que parecen, dan la sensación de que son negativas. Pero cuando termine este proceso va a ser de una felicidad inigualable, va a ser de mucha felicidad. Mira, te digo la verdad, siento que en el amor hay dos personas que se buscan, se están buscando. Tú estás atrayendo el amor, sí, tú estás atrayendo, pero no pierdas tiempo. Te estás preparando para ciertas cosas muy hermosas. Y te dije hoy que te estás preparando para algo grande que tú ya estás lista, como que tú ya estás listo para el amor, para esos cambios. Y hay alguien que lo sabe perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esa situación no despierta? Ahora, hay preguntas tuyas o de alguien que se están preguntando, pues, por separado, ¿por qué no despierta esto? Están, ¿sabes por qué? Es un mensaje para algunos, no para todos, ¿verdad? Como que para algunos fue porque hay algo doloroso. Hay algo doloroso que tienes que alejar y hay alguien que no sabe cómo enfrentarte. Alguien que en su momento no se entendía. Ni a sí mismo se entendía esa persona. Y de pronto, ahora, mira, el rey de copas. Es alguien que quiere entrar en su vida y tú le despertaste el amor. Van a despertar juntos el amor. Y eso es inclusive para aquellos que están solos o solos. Porque basta de soledad. Es como que están como esquivando el amor. Y dicen, no, yo no estaba esquivando el amor. Pero tu energía sí estaba esquivando el amor de alguna manera. Y ahora, como que te estás como proponiendo que tus energías se están abriendo el amor y hay alguien que se está abriendo el amor. Entonces parece ser que esto necesita una pausa en algunos casos. O tal vez hay alguien que va a estar pasando en tu vida como que va a estar despertando eso. Pero veo que fue algo como un poco forzado como esta separación o este momento en algunos casos. Si estás totalmente solo, solo, te digo una cosa, te estás preparando para el amor. Pero muy importante lo que llega a tu vida. Muy importante. Un rey de copas. Que se siente atada o atado también. Que no ve las cosas. Que, ¿ves? No se entiende lo que le pasa. No se sabe lo que siente. Es decir, van a estar despertando juntos al amor. Pero hay una pausa muy prolongada también para algunos. Con respecto a alguien de a nivel amoroso. Lo más importante es que muchas trabas se están como borrando de tu vida. Con esta magia que tú estás proponiendo en la vida. Tú vas a comenzar a hacer cosas distintas. Te estás preparando, te estás proponiendo. O tal vez en este proceso tuyo las cosas están cambiando gracias a tu mentalidad. Había temores también. Habían temores que trataban. Siento que estamos atando muchas cositas internas tuyas. Por ejemplo, temores, miedos. Algunas situaciones que tú vas a empezar a liberarte con esta magia. Esta magia significa la grana de ser feliz. Tú tienes muchas ganas de ser feliz. Y te estás preparando para algo grande, gigante. Como que te voy a dejar en shock. Es decir, estamos atrayendo lo bueno. Y hay algo tuyo que estás pidiéndole en la vida. Le estás pidiendo a Dios. Algo que necesitas más allá del amor. Que seguramente va a estar llegando. Pero va a pasar por una etapa. O ya pasó por una etapa de mucha angustia. Muchísima angustia. Esa etapa de agustia ya pasó. O estás pasando. Pero vas a salir de eso. Vamos a continuar. Mira aquí. Hay alguien que te va a despertar a la vida. Al amor. A las cosas. Por supuesto. También veo que te alejas de varios problemas. Aunque vas a tener una resolución casi casi inesperada. Así que eso tiene que ver con cuestiones personales que estás viviendo en estos momentos. Que tal vez es como que hay algo que pueda hacer que hayan cambios que parecen negativos en tu vida. Pero que cuando termine este proceso va a ser todo muy, muy bueno. Va a ser de mucha felicidad. Pero también hay un viaje. Como que vas a terminar con algo. Tal vez una mudanza. O algo así. Que quieres como cambiar algo en tu vida. Y si tienes un problema. Se lo puedes entregar al universo. A Dios. Se lo entregas a Dios para que te lo resuelva. Porque siento que de alguna manera. Le has pedido a Dios. Para resolver algo que en este momento tal vez es como que. Como que hay una decepción. Hay una gran decepción acá. Bueno. Vamos a continuar. Con respecto a alguien. Veo que hay alguien que parece que tuviera alternativas. Como que está analizando qué va a hacer contigo. Está analizando como una propuesta. Una propuesta o algo que está analizando muy seriamente. Esto puede ser amoroso o también puede ser una propuesta laboral. Muy importante. Si hay una propuesta laboral. Siento que va a haber mucha libertad para ti. Porque la libertad es lo que tú necesitas. Mucha libertad. Tal vez una libertad que vas a comenzar a vivir. Que nunca había sentido esta libertad. Así que hay cambios en tu vida importantes. Tú tienes que liberarte de todo eso que te frustra. Que te está frustrando. Tienes que soltar. Tienes que liberar. Siento que vas a alzar mucho las cosas. Especialmente las cuestiones del amor. Vas a analizar mucho tu futuro amoroso. Pero también hay algo que va a pasar. Como que no te va a convencer. Te dije que hay alguien que no se entiende a sí mismo. A sí mismo. Pero finalmente va a tener una gran predisposición. Una mudanza importante. Y te va a decir muchas cosas. Pero que no te va a convencer demasiado. Pero sin embargo. Fíjate que no te va a convencer. Pero va a haber como un ida y vuelta. Entre alguien. No significa que aparezca y desaparezca. Sino que va a haber como varios tipos de... De va y viene. Pero que no te convence al principio. Pero finalmente vas a tener que te hablar desde el corazón. Y eso es lo que siento. Se van a preparar. Justamente para vivir un amor muy pero muy intenso. Y muy hermoso. Intenso y hermoso. Pero al principio este amor. Sea quien sea la persona que quieras solo en tu vida. Va a pasar por un filtro y un proceso. Que vas a tener un poco de dudas. Con respecto a todo. Dependerá de quien seas. Si es alguien despasado. Tendrás tu razón. O por supuesto. Si es alguien nuevo. Bueno. Justamente. Por eso que tú pasaste. Vas a tener dudas. Pero te va a conquistar. Es alguien muy bueno. Es algo lindo que te va a estar pasando. Así que. Tú. Deja un poco el pasado. Y mira hacia adelante. Bueno. Bueno. Te tengo que decir algo. Eh. Si te está saliendo algo. Bueno. Pero hay alguien que. Que me dice como que hay alguien que no puede continuar de esta manera. Hay algo que estás cortando. Que vas a cortar. Hay una situación que se va a cortar. Una situación negativa que se va a cortar. Y que seguramente tú vas a tener que hablar. A nivel amoroso puede ser. Entonces. Te digo algo más. Hay algo más. No sé quién. Te está haciendo un daño. Hay un daño. Alguien te está haciendo un daño. Y también sin darte cuenta. Porque tus ángeles. Tus guías. Te están justamente protegiendo. Porque alguien te está haciendo un daño muy grande. O te hizo un daño muy grande. Y no es alguien de tu interés o un amor. No. Siento que hay alguien como que te hizo un daño a tus espaldas. Esto puede ser inclusive brujería. Y te digo algo. Cuídate tus espaldas. Cuídate tus espaldas. Porque esto no es solamente a nivel amoroso. Lo siento más allá de las cartas. Hay alguien que te quiere clavar un puñal por la espalda. Y acá lo dice. Así que tienes que estar muy alerta. Tiene que ver con tu trabajo. Con tu vida cotidiana. Y te digo que alguien te hizo brujería. Que puede ser también. Alguien que te haya hecho un tipo de brujería. Que te quiere clavar un puñal por la espalda. Tal vez sea alguien del trabajo. Alguien te va a decepcionar. Te va a decepcionar. Alguien que te clave un puñal por la espalda. Y esto puede ser. Esto también puede ser amoroso. ¿Por qué no? No me dice acá. Pero puede ser. Pero veo más por el lado del trabajo. O algún entorno. Por más que alguien te quiera hacer algún tipo de brujería. Lo más importante es que el amor no se puede evitar. Lo que es tuyo, es tuyo. Mira que tú eres alguien muy orgulloso, orgullosa para hacer todos esos cambios. Pero lo estás tratando. Hay una predisposición que te va a dar dudas a nivel amoroso. Eso es lo que siento. Hay alguien que está cambiando. Que te va a dar muchas. Pero te va a dar muchas dudas. Sin embargo, cuídate mucho tus espaldas. Por alguien que te quiere hacer algún tipo de daño. Es alguien que tú conoces. La conoces o lo conoces. Que no te extrañaría que te pueda hacer una brujería. O que te clave un puñal por la espalda. Pero tú conoces a esa persona. Y puede ser que esté relacionado. Es más del trabajo. Pero también puede haber algo en el medio del nivel amoroso. Pero el nivel... Puede ser a nivel amoroso. Pero vamos a seguir aquí. A ver. A ver. Pero prepárate para algo grande que te va a dar mucha, pero mucha alegría. Estás cortando con muchas energías negativas también. Hay algo que vas a hablar con alguien. Puede ser familiar. Que tienes que hablar con alguien. No sé con quién. A nivel familiar. O tal vez trabajo. Pero que te va a dar mucha alegría. O sea, hay conversaciones muy fructíferas. Conversaciones muy fructíferas para ti. Vamos a continuar. A ver qué más nos dice. A ver. Alguien te está protegiendo de algo. También puede ser el caso de que algunos estuvieran tan, pero tan mal a nivel amoroso. De tan roto el corazón y hace mucho tiempo que no te recuperas. Para esos que no se recuperan del amor hace mucho tiempo. No importa lo que haya sido. Como que llegó. Vamos a tirar nada más. Como que llegó algo. Va a llegar algo en este momento. O va a demorar un poquito más. Que va a cambiar todo eso. Yo siento que tú. Vamos a tirar nada más. Tú necesitas cambios. Necesitas cambios. Estás muy bloqueado. Muy cerrado. Pero hay algo que te. Alguien te está protegiendo. De todo ese mal. De toda esa traición. Y toda la verdad va a salir a la luz. Para mí hay alguien que está viendo a nivel amoroso que tú eres la persona de su vida. Lo está sintiendo o lo va a sentir muy pronto. Y también se dio cuenta de dónde está. Tal vez es alguien que... Tal vez también puede ser alguien que tiene que ver con esa brujería. Con esa maldad. Con esa puñalada en la espalda. Pero tú estás muy protegido. Estás muy protegida, protegido. Entonces, tú... Algunos de ustedes están como pasando algún duelo en el corazón. O que tienen una angustia muy grande. Esa angustia va a desaparecer muy, pero muy pronto. Porque tú vas a ver toda la verdad. Tú vas a ver todo lo bueno que va a pasar en tu vida. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.